Mientras la economía del país muestra un franco crecimiento económico, surgieron declaraciones del congresista Robert Menéndez, quien solicita a su gobierno la revisión del contrato de libre comercio con El Salvador, una situación que preocupa a los ejecutivos de la cooperación de exportaciones de nuestro país. Cuando uno recibe una noticia de este tipo, o lee una noticia de este tipo, por supuesto a nosotros como exportadores nos preocupa, porque el CAFTA lo que nos vino a dar es una alternativa para tener reglas del juego claras, pero ojo, no solo para los salvadoreños, sino para también los norteamericanos, porque un CAFTA, un TLC, es de dos. Ganan ellos, ganamos nosotros también, si no, no estuviéramos haciendo esto. Son declaraciones políticas que se dan en Estados Unidos y que son un reflejo de lo que son las relaciones entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos por la reciente salida de quien fuera la encargada de negocio en el país y que antes había sido la embajadora Jean Mainz. Pero no es el único tema que les preocupa. La crisis de los contenedores a raíz del alto costo del petróleo se está convirtiendo en una piedra de tropiezo, ya que aseguran que podrían extenderse hasta el otro año, lo que implica escasez de materia prima y algunos productos terminados. También el tema de la inflación, eso hace que nosotros estemos vendiendo a mayor precio, porque estamos importando más caro. Y acuérdense que El Salvador tiene materias primas, insumos, etcétera, que traemos, ¿verdad? Y estamos comprando más caro, por tanto estamos vendiendo más caro. No solo El Salvador, todos estamos haciendo lo mismo. Y la región se ha visto favorecida porque hemos tenido un gran flujo de remesas, las cuales no han venido únicamente a El Salvador, sino que han venido también a Honduras, han venido a Guatemala, han venido a Nicaragua, y eso ha hecho que el consumo de productos salvadoreños pueda ser también en la región en crecimiento. Así que con esas expectativas que cerramos este año, proyectando, esperando pues que las condiciones del entorno nos favorezcan para el próximo año. Ellos esperan que a la brevedad posible la situación se normalice para que las empresas salvadoreñas sigan produciendo. Para Caras Ucia Noticias, Enrique López. Enrique López. Enrique López. Enrique López. Gracias por ver el video.